Ya anda el chisme Ahí anda el periódico ¿Tú crees que una vez pasa? Ay, no sé del periódico Pasó una vez diciendo Una muchacha Una muchacha Se robó unas joyas de la joyería Una muchacha Venme retratada Venme la fotografía de la muchacha La muchacha ratera Se va el infierno La muchacha se va el infierno Hasta le metí a remis La muchacha Se va el infierno Iba pasando vendiendo el periódico Mero donde estaban los familiares De la estúpida muchacha Amante de lo ajeno Glectómana, ratera Pues pa' pronto Iba pasando el periódico Esta muchacha conocida de esta comunidad Se robó unas joyas Véalán Viene retratada la fotografía Y cielo que se Ahí estaba la muchacha Ven, sería con su cara de torta Así bien enojada De que la agarraron Estúpida Sinvergüenza A lo mejor se quedó con las ganas De jalar una cadenita A una esclava Y la agarraron Por eso estaba indignada Entonces Iba pasando el del periódico Anunciando a Gogote abierto Y que salen los familiares De la muchacha Y le dice ¿Por qué andas hablando así De nuestra familia? La sé Yo solo estoy haciendo mi trabajo La sé Pues ahí te va también Nuestro trabajo Y que se lo agarran Al pobre señor Al pobre señor Y al acompañante Que llevaba así en su moto También que la agarran Que lo revuelcan Estaban bien sabrosos Ay, mamisitos Pero a ver pues ¿Quién los manda De chismosos? Yo sí vendo periódicos Y si sé Que ahí está la familia Porque el señor Sabía Que ahí estaba la familia Pero hasta daba Vueltas y vueltas Paseándose Anunciando a la muchacha Ratera Yo dije Mano Te van a romper El hocico Y como fue Le rompieron el hocico Al señor Habiendo tantas calles Para vender el periódico Y justo ahí Andaba Anunciando a grito abierto Que la estúpida Botijona Cara de brocheta Es una ratera Le dieron Sústate quieto Pues Entonces ahí Estaban chillando El señor Con la muchacha Su acompañante Yo siento que era La amante Nos pose chismosa Entonces Que garro Y que me acerco Le dije Ay, manto Te pegaron La sesí Dice Me pegaron Porque anduve Vendiendo los periódicos Los periódicos Le digo Mano Pero si tú Ya sabías Que aquí estaban Los familiares De la estúpida Muchacha ratera ¿Por qué andas paseando? Te dicen Pues es que la verdad El morbo Vende mucho Y pues me estaba yo Paseando pues Para provocar Que saliera la gente Digo Pues si salió la gente Y te dieron Hasta en el lomo Hasta parecías Tambora De grupo De banda musical Y a la estúpida Y a la estúpida Y a la estúpida acompañante Allá andaba Como gatota Arrastrándose Que la jalaban De los cabellos Pues visita Le ha de arder Su cráneo Bien gacho Ya dice Ya Nicolás Dice Ayúdame a vender Periódicos Mejor Le dije Si manto A ver Dame los periódicos Dije Sería Tu sonza También quiere Que me metan Mis madrazos Pero se la voy A Le voy a dar Una vuelta Para que vea Que una sabe Hacer su trabajo Bien chido También Que agarro La moto Que agarro Los periódicos Y que empieza Buenas tardes Viene retratado A la fotografía Un estúpido Chismoso Que anduvo Anunciando Que la muchacha Ratera Le dieron Sus madrazos Si repito Le dieron Sus madrazos Y para todos Los que quieran Conocer a su amante También al amante Se la madrearon Repito Vienen retratados Ah no No están retratados Pero están allá En la esquina Bien descreñados Que me agarran A piedrazos Ay no Ya que me vengo Pa' mi casa Pero como creen Que yo iba a andar Anunciando lo de la ratera A mi van a madrear También No Hay que darle La vuelta al asunto Para chismosos Chismosa y media Y chachalaca También a la orden Camarazos Ay Ay ni quiero salir Antes de estar allá afuera Yo siento que me van a madrear ¿Qué? Yo voy a salir Con mi pecho sano No